Fue a primera hora de la tarde de ayer, es ese 15 niños de 22 años. Bueno, teniendo en cuenta la magnitud del accidente, cuando la médica de guardia lo reciba, toma todas las precauciones porque cayó de 6 metros de altura sin tener ningún freno, impactó directamente con el suelo. Llamo al cirujano, al traumatólogo, al neurólogo y al neurocirujano. Se hicieron los estudios, una resonancia, una tomografía, de todo eso el diagnóstico final fue que tuvo una lesión en la quinta vértebra lumbar pero el neurocirujano dice que puede ser un hallazgo de una lesión anterior y no solamente de este accidente. Así que en este momento se encuentra internado, está con mucho dolor, está con anestesia pero no tiene ningún motivo por ahora de intervención quirúrgica. Bueno, por la cantidad de metros que cayó, como se dice vulgarmente, la sacó barata, ¿no? La verdad tuvo suerte, es lo que comentaba la médica de guardia, por eso tuvo tanta precaución en llamar a todos los profesionales y hacer todos los estudios porque ella creía que las consecuencias producto de este accidente, de esta caída, iban a ser peores. Bueno, dirón, dos niños de origen boliviano con, bueno, lesiones, según ella, graves, ¿no? Sí, una de ellas, la de tres años, se encuentra sin ningún tipo de lesión. Está internada en otro hospital para calmar el dolor con analgesia y sí, la de cinco añitos, tuvo una fractura en el fémur derecho y una lesión importante en el codo izquierdo. Ya fueron intervenidos ayer por el traumatólogo, se encuentra en este momento internada en el hospital porque también tuvo un trauma importante de cráneo, la misma chiquita de cinco años, pero bueno, no tiene ninguna lesión. Sí se encuentra internada en el hospital, evolucionando la cirugía y también teniendo en cuenta el accidente que fue importante, monitoreando su evolución. Te quería consultar por el tema leccionario. El próximo domingo del hospital va a trabajar en forma normal, Eduardo, ¿van a ser una guardia normal como la de siempre o se va a modificar en algo? No, no, no afecta en absoluto el funcionamiento del hospital, se va a trabajar en forma normal.